Buenos días jóvenes, hoy vamos a continuar con el tema de separación de mezclas, ¿sí? Nada más permítanme compartir la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Ahí voy, denme un segundito, denme un segundito, un segundito para poder comenzar con el tema. Ahora sí, para que ustedes lo puedan apreciar de la mejor manera. Bueno, fíjense bien, hoy vamos a ver ya un poquito más a fondo el método de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en base a las propiedades que nosotros ya estudiamos, se acuerdan las cualitativas y cuantitativas, ¿sí? De los objetos, de las sustancias, en base a eso nosotros vamos a poder determinar qué tipo de método de separación utiliza o va a utilizar cada mezcla. Bueno, el aprendizaje esperado, ya lo habíamos visto, lo volvemos a recordar, deduce métodos de separación de mezclas en base en las propiedades físicas de sus componentes, ¿sí? Entonces, en base a las propiedades físicas, nosotros vamos a poder determinar qué método vamos a utilizar o vamos a elegir para separar estas mezclas. Entonces, ¿sí? Vamos a continuar. Ok, fíjense, la supervivencia humana depende en gran medida de nuestra capacidad para separar mezclas de diversos componentes. Por ejemplo, si yo tengo el agua, ¿sí? Antes de beber el agua, ¿qué debemos de hacer? Se somete a diversos procesos para separar sustancias nocivas y así nosotros tengamos agua potable. ¿Para qué? Pues para realizar nuestras actividades o beberla. Materiales plásticos. Estos se elaboran con sustancias que se separan del petróleo. ¿Dónde utilizamos los materiales plásticos? Pues en los alimentos, ¿sí? Que consumimos diariamente por lo regular. Siguiente, sustancias que se emplean en los medicamentos. Bueno, aquí se extraen de las hojas, flores o distintas plantas. De ahí extraemos los medicamentos, perdón, las diferentes sustancias para realizar estos medicamentos. Bueno, y por último, en nuestro organismo. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo que qué podemos, qué método de separación podemos utilizar en nuestro organismo? ¿Cómo o cómo? ¿Por qué? Bueno, la separación del oxígeno del aire que respiramos, la extracción de nutrimentos de los alimentos. Todos estos métodos se basan en las propiedades físicas de sus componentes, ¿sí? Continuamos. Ahora, fíjense bien, para separar mezclas heterogéneas, los métodos más comunes, ¿cuáles van a ser? El método de la filtración y la decantación. Yo aquí les puse dos imágenes. Una corresponde a la filtración, ¿sí? Donde vamos a colocar una mallita, un embudo para filtrar un sólido de un líquido. O en el de decantación, donde nosotros vamos a utilizar un embudo, podemos tener líquido líquido, pero uno más denso, los cuales vamos a separar. Pero vamos a irlos viendo poco a poco. Seguimos. Fíjense bien, vamos a empezar con el método de filtración. Se le denomina al proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro, ¿sí? La técnica consiste en verter la mezcla sólido-líquida que se quiere tratar sobre un filtro que permite el paso del líquido, pero que detenga las partículas sólidas. Bueno, yo les puse la imagen aquí para que ustedes vieran el ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos separando un sólido de un líquido. Tenemos una mezcla. Por ejemplo, puede ser, ¿qué les digo? Agua con arroz o agua con piedritas, ¿sí? Tenemos un embudo el cual nos va a ayudar a separar el líquido del material sólido. El líquido es el que va a bajar por el embudo y el sólido, ¿sí? Se va a quedar ya sea en una mallita o ya sea en el embudo. Ahí estamos separando estas mezclas. Entonces, recuerden, este método es de filtración. Seguimos. Otro método, decantación. Es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad, ¿sí? Fíjense bien. Decantación sólido-líquido. Se utiliza cuando un componente sólido se encuentra en suspensión en un líquido. Ahora, decantación líquido-líquido. Se separan líquidos que no pueden mezclarse y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema. En el laboratorio se usa un embudo de bromo, también conocido como embudo de decantación o incluso embudo de separación. Yo aquí les puse la imagen para que lo conozcan. Este es el que se utiliza en el laboratorio, que es el embudo de decantación, por el cual nosotros vamos a verter la mezcla por la parte superior, ¿sí? Tenemos una mezcla aquí de agua con aceite. La menos densa se va a quedar en el fondo del embudo y por medio de esta llave que tiene aquí nosotros vamos a poderla abrir para dejar salir el agua. Y el líquido, el más denso, es el que la sustancia más densa en la que se va a quedar en el embudo. Entonces, aquí ya podemos hacer este tipo de separación, ¿sí? Un ejemplo para separar mezclas de decantación, por medio de decantación, pues es el agua y el aceite. Vamos con las siguientes. Para separar mezclas homogéneas, los métodos más comunes son destilación, extracción y la cromatografía, ¿sí? Vamos a ver cada uno. Bueno, ok, empezamos con el de destilación. Es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de ebullición selectiva y la condensación. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Nos están diciendo que vamos a utilizar la ebullición. O sea, vamos a poner, para que ustedes me entiendan, vamos a poner a hervir la mezcla, ¿sí? Vamos a vaciar la mezcla. Este equipo se utiliza en el laboratorio de destilación y aquí podemos separar una mezcla de agua con alcohol, ¿sí? La mezcla se separa por medio de estos tubos y nos dice aquí muy claro, tenemos que utilizar la ebullición. O sea, tenemos que poner a hervir, tenemos que ponerlo a fuego, ¿sí? Ahí podemos separar esas mezclas. Ahora vamos con el de extracción. Es un procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no misibles entre sí, con distinto grado de solubilidad y que están en contacto a través de una interfase. Entonces, aquí el ejemplo de extracción puede ser un jugo de frutas fibroso que es el que, en el que se separa el líquido de la pulpa o pasta densa de la fibra. Para separar este tipo de mezcla podemos utilizar el de extracción. Ahora vamos con el último, cromatografía. Es el método físico de separación en el cual los componentes que se van a separar se distribuyen en dos fases. Una de las cuales es estacionaria, fase estacionaria, mientras la otra es la fase móvil. Se mueve en una dirección definida. El huyente es la fase móvil que atraviesa la columna. Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, ¿qué mezcla podemos separar por el cromatógrafo o la cromatografía? Ahora, podemos separar, por ejemplo, una mezcla de orina, ¿sí? Aquí la podemos separar y podemos notar, ¿sí? Consiste en la exposición de una mezcla, ya sea gas, papel, un líquido neutro, para así aprovechar las diferencias en la velocidad de la absorción de cada componente de la mezcla, identificarlas y a partir del espectro de color que la mezcla arroje en el tiempo, ¿sí? Por eso les estoy indicando que este tipo de método de separación se utiliza en la muestra de la orina, ¿sí? Para nosotros saber si la orina contiene sangre o contiene algún otro elemento o sustancia que no debe de contener. Nos va dando ese papelito, nos va indicando de manera, pues, ¿qué les digo? De manera como ordenada o por medio de colores, si contiene algún elemento que no es propio de la mezcla. Bueno, vamos con la actividad. ¿Qué va a ser la actividad? Bueno, van a leer ustedes de su libro de texto la página 42 a 44 y van a realizar un mapa conceptual, ¿sí? De esto que nosotros vimos. Yo ya les extraté, les di una explicación. Ya lo vimos un poquito el video anterior, ya ahorita un poquito más a fondo. Recuerden que los métodos de separación, pues, son los que nos van a separar los diferentes componentes de una mezcla. Para esto se utilizan diversos métodos. Ya vimos cuáles en mezclas homogéneas, heterogéneas. Ojo, hay más métodos. Yo solamente les nombré algunos, los más utilizados, ¿sí? Vamos a darle una checadita a nuestro libro para ver qué otros métodos hay. Bueno, entonces, realizan su mapa conceptual y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad. ¡Gracias!